Y arranqué sin pensar qué es lo que me iba a pasar Y aún sé a quién más buscar Son caribe, son caribe Alguien canta, robo, baila, robo, salame Es como un duende, parece duende Niño sin pasión No valgo por lo que tengo, valgo por lo que perdí Cuando te di, me enamoré de ti Mujer por primera vez Porque nunca quiso creer en mí Porque te... Omar Tomplanetarios, hemos llegado a Guatemala Un país encantador, lo mejor, lo mejor del mundo Omar Tomplanetarios, bienvenidos al aeropuerto Mundo Maya Petén, de Flores Petén, en Guatemala Es un aeropuerto muy pequeño, muy pequeño Que te trae de Ciudad Guatemala Hacia acá donde está una... Un parque natural de los mayas Que se llama Tical Hemos llegado a Tical Entonces, aquí, aquí en este lado Es la entrada Si no tenéis boletos, tenéis que comprarlos Así que, tenéis que ir, comprarlos Y luego ya podéis acceder Y luego es un paseo Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tuglas Mi amigo Omar Tomlin Me invitó a platicarles Sobre la cultura maya Desde aquí, el Parque Nacional de Tical Y les comento, como guatemalteco Que me siento muy orgulloso de la cultura maya Y las estructuras, la cultura Todo lo que hicieron nuestros antepasados Aquí en Guatemala Es comparable con lo que hicieron los fenicios Los egipcios, los nórdicos, etc. Y son una cultura Dentro de las etnias guatemaltecas A mí me catalogarían como un ladino Hay mestizos Hay mayablantes Aquí en Guatemala hablamos 22 idiomas Pero, al final somos guatemaltecos Y nos sentimos orgullosos de eso ¿Por qué? Porque si ustedes me sacan una gotita de sangre Yo tengo 60% de En mi estructura genética El 60% es maya ¡Qué bueno! ¿Por qué? Los mayas fueron una cultura milenaria ¿Sí? Fueron los primeros que descubrieron el valor cero En matemáticas Tenían un sistema de numeración Tenían, tienen Aún hoy día Tenemos idiomas mayas ¿Sí? Que No No han cambiado Y siguen vigentes Después de la conquista En 1592 Sigue vigente La cultura maya hablante ¿Sí? Adicional a eso La cuestión gastronómica La cuestión cultural La cosmovisión Y En cuestiones de astrología Los mayas Podían Ya sabían Cuando Llevaban un calendario Que se ajustaba A las fases lunares Podían Sabían cuando iba a haber Eclipses de sol Eclipses de luna Etcétera Y También tenían un sistema Social interesante Como en todas las culturas Habían clases sociales Había la realeza La nobleza También estaban Plebeyos Y Qué pena decirlo Pero igual La urre ¿Sí? El pueblo de a pie ¿Sí? Pero En algún momento pasó Algo Y Tuvieron que Desaparecer Y Luego Vineron los españoles Nos conquistaron Etcétera Lo que ustedes ya saben Y Hoy día Somos una mezcla Interesante De cultura De Ideas Pero Somos guatemaltecos Y a mí me encanta Así que Gracias Homarto Que me invitaste A platicar aquí Y listo Homarto Un placer Hay algo muy Muy cultural Aquí en Guatemala Y son las tortillas De maíz Aquí estamos Con Selena Selena Nos está mostrando Cómo se hacen Se hacen así Muy bien Muchas gracias Selena Muy amable Así que recuerda Si te gustó Si te gustó El video Como siempre Da like Si te gustó El video Vuelvelo a compartir Dile a todos De suscribir Dile a todos De comentar La 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 la